Esta almazara es de finales del siglo XVIII, o sea, aquí se ha cambiado la tecnología ya algunas veces. Tenemos documentos, creo que tenemos un documento incluso del año 1845, que ya habla un poco de la ciencia de esta almazara. Lo que tengo mucho más reciente son las últimas fechas, por decirlo así. Esta almazara dejó de trabajar en 1986, cuando nací mi hermano, o sea que al final, para nosotros sí que hace ya bastantes años. Era una almazara que, como podéis ver, tiene un empiedro, tiene una termobatidora, una caja de bombas, la prensa hidráulica. Pero el cambio que tiene esta almazara es que en su día tuvo que ser más pequeña. Ahí en la entrada del hotel tenemos los antiguos conos del moledero, del empiedro, y son más pequeños. Posiblemente, como albergaba mucha más cantidad de producción, porque todo el hotel, eran pilas de aceituna, eran de apartamentos donde se almacenaba, trujales, ¿no? Bueno, se ve que la maquinaria era pequeña para toda la cantidad que le entraba, y en su día decidieron aumentar lo que era la maquinaria. Hemos conocido gente que traía aquí a Brujo, o sea, gente ya jubilada, gente del pueblo que ha trabajado aquí, de pequeñito, al final siempre ha aprendido de maestro, gente que trajo aquí a Aceituna, o sea, siempre, al final, es una suerte que en el pueblo te digo, pues mira, yo vine con mi padre, mi padre trabajó ahí, mi abuelo trabajó ahí. Al final es un trozo de historia de Valverde del Fresno, que ha enseñado un trozo de historia de la Sierra de Gata, y gusta siempre mucho que la gente vaya recordando, y muchas veces también para nosotros es mucho mejor que la gente nos siga contando las historias, porque así también ampliamos mucho más los conocimientos, y que luego transmitimos a los que nos vienen a conocer. Lo que sí, no tengo muchos datos sobre la fábrica de textil, pero sí que entiendo que hubo momentos en el tiempo en que trabajaron juntas, pero la fábrica textil acabaría antes. Sí que he escuchado que tuvo mucho tirón en la posguerra, el tema de las mantas, es más, aún en día se vendieron en el pueblo, no hasta hace muchos años, entre comillas, hablando, ¿no? O sea, que la gente no se acuerda de las mantas de aquí porque eran muy calientes, la que tenemos nosotros es como color así, crema con rayitas rosas, o sea, que al final te hace mucha gracia de ver cómo en un pueblo, en una industria de ese tamaño, pudo funcionar y funcionó. Y el resultado de todo ese proceso de almazara lo tenemos aquí. Pues sí, aquí tenemos ya nuestros ahobes envasados, todo el esfuerzo que se realiza en el campo, estos agricultores de este esfuerzo durante todo el año, cuidando los olivos, en almazara nuestro empeño en transformar con verde vidrio y en mantener una trazabilidad siempre perfecta, pues aquí tenemos nuestros ahobes, el vieiru, este es nuestro buco insignia en almazara, lo elaboramos la primera semana de octubre de aceituna verde, ecológica, y está amparado por la defensa de protegida Gata Urdes, este año somos campeón de Extremadura por la Junta en Cultivo Ecológico, y también ha sido en el concurso de San Antonio de Navidad de Pela, campeón absoluto tanto el ecológico como el convencional. También tengo aquí, para que veáis, una manta de la antigua fábrica, como os comentaba antes. Esta es, esta me la donó una mujer de pueblo, se llama Isabel, la verdad que le estoy muy agradecido, porque no es fácil ya encontrarlas, y la verdad que, bueno, una manta de las que le dien también, la verdad, le ponían sus colores llamativos como eran antaño, hoy quizás nos sorprende un poquito el rosa en la manta, pero la verdad que estoy muy orgulloso de ella, porque es una manta que dice ya mucho de la historia de este lugar, y ahora mismo donde estamos, eran las tejedoras, y donde esta manta se creó, se teñiría en la zona de arriba, que estaban los tintes, pero aquí tenemos, digamos, el resultado de, también del esfuerzo de una gente desde antes, que hicieron de este lugar una industria muy potente. Una manta buena, porque ha durado hasta nuestros días. La verdad que sí, hombre, Isabel cuando me la dio, la tenía guardada, por supuesto, siempre son estas cosas que no se compraban, se guardaban, porque al final eran cosas muy valiosas, pero como se puede ver, ha pasado el tiempo por ella, y estábamos como nueva. Quizás podemos, en su fabricación, no tal, por decirlo así, algún desperfecto, muy leve, pero para mí es una fabricación de mucha calidad, y, por supuesto, pasando los años que han pasado, y que esté como esté, pues dice mucho de cómo se trabajaba antes, y es que también nuestra filosofía, o sea, trabajar siempre por la excelencia, y que nuestros productos sorprendan, y que la gente al final, que el mejor regalo que puede hacer la gente cuando nos prueba es que repita venir, que hable bien de la zona, y al final, bueno, pues que toda la sierra esté orgullosa, digamos, de todos los componentes de los pueblos, y es lo que trabajamos para que esto vaya para adelante.